Música Televisión París Canal 6 presenta un reporte especial con ocasión de la celebración de la Navidad que se lo conmemora desde el siglo IV después de Cristo Algunos expertos han intentado calcular la fecha del nacimiento de Jesús tomando la Biblia como fuente pues en Lucas se afirma que en el momento de la concepción de Juan el Bautista Zacarías su padre, sacerdote del grupo de Abdias oficiaba en el templo de Jerusalén y según Lucas Jesús nació aproximadamente 6 meses después de Juan Crónicas indica que había 24 grupos de sacerdotes que servían por turnos en el templo y al grupo de Abdias le correspondía el octavo turno Cantando los turnos desde el comienzo del año al grupo de Abdias le correspondió servir a comienzo de junio del 8 al 14 del tercer mes del calendario lunar hebreo Siguiendo esta hipótesis, si los embarazos de Isabel y María fueron normales Juan nació en marzo y Jesús en septiembre Esta fecha sería compatible con la indicación de la Biblia según la cual la noche del nacimiento de Jesús los pastores cuidaban los rebaños al aire libre lo cual difícilmente podría haber ocurrido en diciembre Cualquier cálculo sobre el nacimiento de Jesús debe estar ajustado a una fuente primaria por lo que la fecha correcta debe estar entre septiembre y octubre Además debe tomarse en cuenta el censo ordenado por César al tiempo del nacimiento del Hijo de Dios lo cual naturalmente no pudo haber sido en diciembre época de intenso frío en Jerusalén La razón es que el pueblo judío era proclive a la rebelión y hubiera sido imprudente ordenar un censo en esa época del año La Navidad, en latín, nativitas, nacimiento También llamada coloquialmente Pascua Es una de las festividades más importantes del cristianismo junto con la Pascua de Resurrección y Pentecostés Esta solemnidad que conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén se celebra el 25 de diciembre en la Iglesia Católica en la Iglesia Anglicana, en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de las iglesias ortodoxas En cambio, se festeja el 7 de enero en otras iglesias ortodoxas como la Iglesia Ortodoxa Rusa o la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén que no aceptaron la reforma hecha al calendario juliano para pasar al calendario conocido como Gregoriano nombre derivado de su reformador el Papa Gregorio XIII El 25 de diciembre es un día festivo en muchos países celebrado por millones de personas alrededor del mundo y también por un gran número de no cristianos Los angloparlantes utilizan el término Clitzmas cuyo significado es Nisa, más de Cristo En algunas lenguas germánicas como el alemán la fiesta se denomina Weihnachten que significa noche de bendición Las fiestas de la Navidad se proponen como su nombre indica celebrar la natividad es decir, el nacimiento de Jesús de Nazaret Existen varias teorías sobre cómo se llegó a celebrar la Navidad el 25 de diciembre que surgen desde diversos modos de indagar según algunos datos conocidos en qué fecha habría nacido Jesús En la Iglesia Católica la celebración de la Navidad en las vísperas del 25 de diciembre se inicia en la Iglesia Católica el llamado Tiempo de Navidad que abarca la celebración de la Sagrada Familia Domingo Infra Octava de la Navidad La Solenidad de Santa María Madre de Dios 1 de enero es decir, la Octava de la Natividad La Solenidad de la Epifanía del Señor 6 de enero y la Fiesta del Bautismo del Señor Domingo después de Epifanía El periodo de la Natividad también incluye otras festividades tales como la de San Esteban Proto Mártir 26 de diciembre la de San Juan Apóstol y Evangelista 27 de diciembre y la de los Santos Inocentes 28 de diciembre En determinadas regiones se celebran festividades particulares como la de Nuestra Señora de la Esperanza y Nuestra Señora de la Soledad el 18 de diciembre Es costumbre que se celebren varias misas en Navidad con distinto contenido según su horario Así, la noche anterior Nochebuena se celebra la famosa Misa de Gallo o Misa de Medianoche En algunos lugares se oficia una Misa de la Aurora que acompaña el amanecer del 25 de diciembre de forma de vivir la noche de Navidad como una vigilia festiva Finalmente, también se celebra la Misa del Día En la Basílica de San Pedro y en el marco de la Misa del Día el Papa predica un mensaje de Navidad a todos los fieles del mundo Desde el Balcón de las Bendiciones imparte luego una bendición solemne conocida como Urbi et Orbi en latín a la ciudad de Roma y al mundo La Navidad Independientemente del credo religioso que se profese su generosidad debería practicarse durante los 365 días del año para que su retórica se convierta en una verdadera forma de vida Televisión París Canal 6 presentó un reporte especial con ocasión de la celebración de la Navidad que se lo conmemora desde el siglo IV después de Cristo Mario Muñoz Cerebalo Noti París Canal 6